¿Qué pasa, Pequenín? ¿No encuentras tu juguete? No te preocupes, te ayudaré a encontrarlo. Te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho más. Te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho más. Te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho más. Te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho más. Te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho más. Te quiero mucho, te quiero mucho, mucho Te quiero mucho más ¡Milicky Junior! ¡Mira lo que he encontrado! ¡De pequeña este sido era mi mejor amigo! ¡Hasta que conocí a Choco, claro! ¡Mmm! ¿Quieres que juguemos con él? Soy tu amiga porque tú eres diferente Y como tú en este mundo no hay otro igual Llevamos juntos toda la vida Y lo que nos queda por disfrutar Quiero que juntos caminemos mil años más Porque tú eres especial Porque tú eres especial El más genial Eres mi amigo y eres distinto Y diferente a los demás Porque tú, tú eres especial En el colegio Albert Einstein era un soquete Pablo Picasso casi no sabía sumar No quedaría No quedaría por ser Picasso Y pintar la relatividad Nada mejor que ser diferente a los demás Porque tú, 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 tú Porque tú eres especial Porque tú eres especial El más genial Eres mi amigo y eres distinto Y diferente a los demás Porque tú, 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 tú Eres especial Nada mejor que ser diferente a los demás Porque tú eres especial Porque tú eres especial, el más genial Eres mi amigo y eres distinto Y diferente a los demás Porque tú, tú eres especial Tú eres especial Porque tú eres especial ¡Este trasto! ¡No hay día que no se estropee! ¡Ah! ¡Eres increíble, abuelo Miliki! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Habéis sido un público maravilloso! ¿Quieres aprender a hacer malabares, Miliki Junior? ¡Muy bien! A ver qué tal te sale ¡Ya te saldrá, pequeñín! ¡Tienes que ser positivo! No es muy sano que uno sea negativo Positivo siempre sienta y va mejor Al futuro le sonrío con cariño Y el pasado lo guardo en mi corazón Para ser feliz Para ser feliz hay que sonreír Y todo será más lindo Para ser feliz hay que sonreír Lunes será domingo Lunes será domingo No, no, no mires atrás Que mañana algo bueno caerá Para ser feliz como una lombia Tienes que sonreír Siete bellos días tiene la semana Siete bellos días solo para ti Siete notas para hacer esta canción Do, re, mima, sol, la, cirasol Siete amigos nuevos en los que confíes Siete amigos nuevos solo para ti Siete besos que te harán sentir mejor Para ser feliz hay que sonreír Todo será más lindo Para ser feliz hay que sonreír Lunes será domingo No, no mires atrás Que mañana algo bueno traerá Para ser feliz como una lombriz Tienes que sonreír Para ser feliz hay que sonreír Todo será más lindo Para ser feliz como una lombriz Tienes que sonreír Para ser feliz como una lombriz Tienes que sonreír Ya estamos listos para la película ¿Te has puesto malo, Melequi Jr.? No te preocupes, Susanita Es un resfriado muy, pero que muy chiquitín Eso es Solo hace falta que descanse Y se encontrará mucho mejor Si te sientes mal Y te duele al tragar Te ha subido la fiebre Y no quieres treinar Díselo a mamá y papá Y ellos se cuidarán Si te duele aquí Y te duele allá Y solo tienes ganas de llorar Díselo a mamá y papá Y ellos se cuidarán Ha venido hoy el doctor Y ha dicho que me va a curar He dado una medicina Que me sanará No quiero sentirme así Quiero que se vaya el dolor Sé que gracias al doctor Todo irá mejor Todo irá mejor Si te sientes mal Y te duele al tragar Te ha subido la fiebre Y no quieres treinar Díselo a mamá y papá Y ellos se cuidarán Y ellos se cuidarán Si te duele aquí Y te duele allá Y si solo tienes ganas de llorar Díselo a mamá y papá Y ellos se cuidarán Quiero volver a jugar En el parque otra vez A todos mis amigos ver Saltar y correr Qué desesperación Qué desesperación No salgo de mi habitación Sé que mejoraré Con ayuda y con amor Si te sientes mal Si te sientes mal Y te duele al tragar Te ha subido la fiebre Y no quieres treinar Díselo a mamá y papá Y ellos te cuidarán Y ellos te cuidarán Póntelo en la cabeza Mi Licky Jr. ¡No, mi Licky Jr. ¡Eso es tu codo! ¡Y esa tu rodilla! ¡Deja que te ayude a entenderlo Con una canción! Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeta, ombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeta, ombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pie Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies ¿Te gusta el botiquín, Maliki Junior? ¿Y si nos convertimos en doctores durante un día? ¡Vamos allá! ¡Que tenemos pacientes esperándonos! Miró a la muñeca y dijo, no está bien Y después nos dijo, debe descansar Escribió en un papel la medicina, na, na Volveré por la mañana y la veré otra vez La muñeca de mis polis da enfermita, ta, ta Y llamó al doctor Martín para curarla, la, la Y el doctor apareció con su sombrero, lo, lo Y llamó a la puerta con un toc, toc, toc Miró a la muñeca y dijo, no está bien Y después nos dijo, debe descansar Escribió en un papel la medicina, na, na Volveré por la mañana y la veré otra vez La muñeca de mis polis da enfermita, ta, ta Y llamó al doctor Martín para curarla, la, la Y el doctor apareció con su sombrero, lo, lo Y llamó a la puerta con un toc, toc, toc Miró a la muñeca y dijo, no está bien Y después nos dijo, debe descansar Escribió en un papel la medicina, na, na Volveré por la mañana y la veré otra vez Genial, ahora que ya está la mesa Puedo tomarme mi desayuno Hola Millic y Junior, ¿tienes hambre? ¿Qué tal si escogemos nuestro desayuno juntos? Desayuno, desayuno, a desayunar Desayuno, desayuno, hay que preparar Desayuno, desayuno, el mejor es número uno Desayuno, desayuno, a desayunar Cuando me levanto no puedo evitar Ir a la cocina para preparar Un gran desayuno, rico y nutritivo Bien apellitoso, con mamá y papá No lo olvides nunca que para crecer Un consejo mío debes aprender Cuando empiece el día debes recordar Lo importante y necesario que es desayunar Desayuno, desayuno, a desayunar Desayuno, desayuno, hay que preparar Desayuno, desayuno, el mejor es número uno Desayuno, desayuno, a desayunar Los huevos revueltos son mi perdición A veces le echo queso que me gusta con pasión Sueño con comer el pan con mermelada De fresa o de frambuesa Me llena de emoción Yo le pongo nata siempre a las tortitas Un buen chocolate para comenzar Y no olvides nunca que por la mañana Fuerte te dará Desayuno, desayuno, a desayunar Desayuno, desayuno, hay que preparar Desayuno, desayuno, el mejor es número uno Desayuno, desayuno, a desayunar El fin de semana si quieres te invito Pues mi desayuno es muy especial El pan con tomate es mi favorito Un poco de fuet y un aceite singular Desayuno, desayuno, a desayunar Buenas noches, cariño ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo a la oscuridad? No te preocupes cielo Los monstruos no son reales Está todo en tu imaginación Mami, mami No puedo dormir Mami, mami Ven, ven, rápido aquí Hay un monstruo bajo mi cama Tengo miedo y no sé qué hacer Tengo miedo y no sé qué hacer Mami, mami, ven Abrázame otra vez En mis brazos yo te calmaré No te asustes Yo te diré por qué No hay monstruos bajo tu cama No hay monstruos bajo tu cama Es un juguete que yo guardé El monstruo que te asustó Solo está en tu imaginación Mami, mami, no puedo dormir Mami, mami, ven, ven, rápido aquí Un ojo grande me mira Desde el armario con ira Mami, mami, ven, y abrázame otra vez En mis brazos yo te calmaré No te asustes No te asustes Te diré por qué No hay ojos en el armario Es un peluche que yo guardé El ojo que te asustó Solo está en tu imaginación Mami, mami No puedo dormir Mami, mami Ven, 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 rápido aquí Veo un fantasma flotando Y me estoy asustando Mami, mami, ven Y abrázame otra vez Mami, mami Yo te quiero ver Mami, mami Abrázame otra vez Un kiwi ¿Sabes de qué color son los kiwis, Mieleki Jr.? Los kiwis son verdes ¿Por qué no se lo explicas con una canción, Susanita? Hoy vamos a aprender formas y colores Esto es súper divertido, ya verás que bien Ven a mi cocina ya, prueba los sabores Todos son muy nutritivos, vamos a beber Vamos a conocer el color verde Verde, el verde El verde, el verde, el verde, el verde El kiwi es verde Es muy dulce y muy sabroso El kiwi es verde Como el verde del jardín El kiwi es verde Como las hojas de trébol El kiwi es verde Como el globo de martín Mmm, qué rico sabe el batido del kiwi Ahora vamos a conocer el color rojo ¡Sí! El rojo, el rojo El rojo, rojo, rojo La fresa es roja Una de mis preferidas La fresa es roja Como las rosas de mamá La fresa es roja Igual que la manzana La fresa es roja El color del pimentón Mmm, qué rica es la fresa Ahora vamos a conocer el color naranja ¡Sí! Naranja, naranja Naranja, naranja, naranja La canaoria es naranja También la mandarina La canaoria es naranja También lo es el salmón La zanahoria es naranja Como el balón de baloncesto La zanahoria es naranja Como la calabaza que como yo Ahora vamos a conocer el color azul ¡Sí! El azul, azul Azul, azul, azul El arranda no es azul Como el cielo sin las nubes El arranda no es azul Como el mar dominado azul El arranda no es azul Como el balón con el que juego El arranda no es azul ¡Hacer burbujas es lo más! ¡Guau, mi Licky Junior! ¡Esa burbuja es enorme! ¡Oh! ¿Por qué no intentas hacer burbujas de otros colores? ¡Burbujas! Burbujas, burbujas Son tan divertidas Las burbujas Burbujas, burbujas Grandes o pequeñas Me gusta verlas flotar Me gustan las burbujas Me gustan las burbujas Me gusta jugar Me gusta jugar Con jabón y agua Y un poco de azúcar Lo mezclamos y ¡ya está! Con una varita Con una varita Con una varita Con una varita Y un agujerito Y un agujerito Y un agujerito Lo mojo en el agua Soplo con cuidado Y tengo una burbuja en un pispás Burbujas, burbujas Son tan divertidas Las burbujas Burbujas, burbujas Grandes o pequeñas Me gusta verlas flotar De todos los colores De todos los colores Las hago flotar Las hago flotar Vuelan mis burbujas Hasta el cielo Y con las estrellas Jugarán De todos los tamaños De todos los tamaños Las hago bailar Las hago bailar Con las burbujas Yo me divierto Y reímos sin parar Burbujas, burbujas Son tan divertidas Las burbujas Burbujas, burbujas Grandes o pequeñas Me gusta verlas flotar Burbujas, burbujas Son tan divertidas Las burbujas Burbujas, burbujas Grandes o pequeñas Me gusta verlas flotar Me gusta verlas flotar Claro, abuelo Eso es porque no es una gallina cualquiera Susanita Ya verás Yo conozco una vecina Que ha comprado una gallina Que parece una sardina Enlatada Tiene las patas de alambre Porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala Y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina Turuleca Es un caso singular La gallina Turuleca Está loca de verdad La gallina Turuleca Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres La gallina Turuleca Ha puesto cuatro Ha puesto cinco Ha puesto seis ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita Déjala que ponga diez Yo conozco una vecina Que ha comprado una gallina Que parece una sardina Enlatada Tiene las patas de alambre Porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala Y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina Turuleca Es un caso singular La gallina Turuleca Está loca de verdad La gallina Turuleca Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres La gallina Turuleca Ha puesto cuatro Ha puesto cinco Ha puesto seis La gallina Turuleca Ha puesto siete Ha puesto ocho Ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita Déjala que ponga diez ¿Qué os pasa, niños? No podemos jugar fuera Abuelo Miliki Es súper aburrido No os pongáis así Hay muchísimas maneras De pasarlo bien Ya veréis Si pregunto ¿Cómo están ustedes? Tú me dices Y si dices Yo te digo bien Nunca falla Te lo participo Y a la prueba Siempre me remito Pues escucha ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Es tan importante Verte tan radiante Y escucharte Cómo dices Que te sientes bien ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Abre todo el pecho Grita satisfecho En una palabra Dime que te sientes bien Debes reír Así Ven a la realidad Debes reír Contento por la vida Lleno de felicidad ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Es tan importante Verte tan radiante Y escucharte Cómo dices Que te sientes bien ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Bien Abre todo el pecho Grita satisfecho En una palabra Dime que te sientes bien ¿Cómo están ustedes? Bien ¿Cómo están ustedes? Bien Es tan importante Verte tan radiante Y escucharte Cómo dices Que te sientes bien ¿Cómo están ustedes? Bien ¿Cómo están ustedes? Bien Abre todo el pecho Grita satisfecho En una palabra Dime que te sientes bien Un momento Esto es para ti Pequeñín ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz, feliz en tu día! Amiguito, que Dios te bendiga Que reine la paz en tu vida Y que cumplas muchos más Feliz, feliz en tu día Amiguito que Dios te bendiga Que reine la paz en tu vida Y que cumplas muchos más Feliz, feliz en tu vida Feliz, feliz en tu día Amiguito que Dios te bendiga Que reine la paz en tu vida Y que cumplas muchos más Feliz, feliz en tu vida Amiguito que Dios te bendiga Que reine la paz en tu vida Y que cumplas muchos más Y que cumplas muchos más ¿Te gusta esta flor, pequeñín? No tienes por qué avergonzarte, Millic y Junior Todos estornudamos Incluido yo Aunque no te lo creas Tengo un defecto en la nariz Que es muy molesto Que me sucede igual en Vigo que en Madrid No sé por qué cuando me pongo muy nervioso Me da un picor irresistible en la nariz Si en el colegio hay un examen importante O por las notas me regañan mis papás Me da enseguida ese picor tan excitante Que por desgracia siempre me hace estornudar ¡Aquí! ¡Ay, cómo me pica la nariz! ¡Cómo me pica la nariz! Ya no lo puedo resistir ¡Cómo me pica la nariz! El otro día conocí a una chica guapa Y de inmediato la invité a pasear Pero la chica se marchó muy asustada Cuando me vio de aquella forma estornudar Si en un partido de mi barrio soy portero Y en un avance el delantero va a chutar Me da tan miedo cuando chutan a la puerta Que me tengo el por qué me pongo a estornudar ¡Ah, ah, ah! ¡Achiza! ¡Y cómo me pica la nariz! ¡Cómo me pica la nariz! ¡Ah, no lo puedo resistir! ¡Cómo me pica la nariz! Voy al cine y hay película de miedo Pues de vaqueros y se empiezan a pegar Cuando termina la función estoy yo solo Pues me la paso sin parar de estornudar El otro día me invitaron a un programa Donde mi ingenio yo debía demostrar Me preguntaron si sabía alguna cosa Y yo les dije que sabía estornudar ¡Ah, ah, ah! ¡Cómo me pica la nariz! ¡Cómo me pica la nariz! Ya no lo puedo resistir ¡Cómo me pica la nariz! ¡Esto sí que es música! ¡Ey! Niños, niños, no os peleéis ¿Qué os parece si hacemos nuestra propia música? Voy a formar una orquesta con todos mis amiguitos Con trombones y trompetas y toda clase de pitos ¡Ay, churri, 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 chur La orquesta no está completa porque faltan elementos Vamos a buscar más nombres que rimen con instrumentos Las Simonas y Simones que toquen los saxofones Fernandito y Navarrete que toquen el clarinete La orquesta no está completa pues nos falta la corneta No tenemos ni piano ni trombones ni trompetas Como faltan instrumentos ya no podemos tocar Y en vez de formar la orquesta vamos todos a cantar ¡Ay, tibidi, 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 ay, tibidi, 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 tib ¡Susanita es una crack! ¡Te toca, pequeñín! ¡No te preocupes, Millic y Junior! ¡Nosotros te enseñaremos a jugar! ¡Nosotros te enseñaremos a jugar! ¡Susanita es una crack! 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 ¿Circo, abuelo? Sí, Susanita. Pero no era un circo cualquiera. ¡Era el mejor circo del mundo! Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. Otro país, otra ciudad. Pasen a ver el circo. Es magistral, sensacional. Pasen a ver el circo. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Que alegraba siempre el corazón. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. Pasen a ver el circo. Otro país, otra ciudad. Pasen a ver el circo. Es magistral, sensacional. Pasen a ver el circo. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Que alegraba siempre el corazón. No.... No... No.... No... Nei... No...! まあった... No te preocupes, Meliki Junior. Toda la familia está aquí para ayudarte. No hay nada más lindo que la familia unida. Atada por los lazos del amor, sentir palpitar la misma sangre, sentir que es uno solo el corazón. No hay nada más lindo que la familia unida, con un cariño puro de cristal. Hermoso que es vivir con la seguridad de amar y ser amado de verdad. Con la satisfacción de ver la humanidad unida por toda la eternidad. No hay nada más lindo que la familia unida. Atada por los lazos del amor, sentir palpitar la misma sangre, sentir que es uno solo el corazón. No hay nada más lindo que la familia unida, con un cariño puro de cristal. Qué hermoso que es vivir con la seguridad de amar y ser amado de verdad. Con la satisfacción de ver la humanidad unida por toda la eternidad. No hay nada más lindo que la familia unida, atada por los lazos del amor. Sentir palpitar la misma sangre, sentir que es uno solo el corazón. No hay nada más lindo que la familia unida, con un cariño puro de cristal. Qué hermoso que es vivir con la seguridad de amar y ser amado de verdad. Por la satisfacción de ver la humanidad unida por toda la eternidad. Parece que Miliki Jr. ha descubierto el reloj. El reloj es muy útil, Miliki Jr. Así sabemos qué hora es. Eso es, Susanita. Pero no es fácil entenderlo. Hay que saber cómo funciona. Yo lo sé. El reloj tiene dos manecillas. La corta da las horas y la larga los minutos. Lo he dicho bien, abuelo Miliki. ¡Requete bien! A ver si Miliki Jr. lo ha entendido. Aprender qué hora es, en mi reloj, con mi canción. El palo más corto nos dice qué hora es. El palo más largo los minutos que tendré. La una, las dos, las tres en punto. Las cuatro, las cinco, las seis en punto. Las siete, las ocho, las nueve en punto. Las diez, las once, las doce en punto. La una, las dos, las tres en punto. Las cuatro, las cinco, las seis en punto. Las siete, las ocho, las nueve en punto. Las diez, las once, las doce en punto Una vez más Vamos a aprender Con mi reloj ¿Qué hora es? El palo más corto Nos dice qué hora es El palo más largo Los minutos que tendré La una, las dos, las tres en punto Las cuatro, las cinco, las seis en punto Las siete, las ocho, las nueve en punto Las diez, las once, las doce en punto La una, las dos, las tres en punto Las cuatro, las cinco, las seis en punto Las siete, las ocho, las nueve en punto Las diez, las once, las doce en punto Una en punto, dos en punto, tres en punto Tic, toc, cuatro en punto Cinco en punto, seis en punto Tic, toc, siete en punto Ocho en punto, nueve en punto Tic, toc, diez en punto Once en punto, doce en punto Tic, toc, dime ¿Qué hora es? ¡Dime qué hora es! ¡Dime qué hora es! Un barquito de cáscara de nuez Adornado Con velas de papel Se hizo hoy a la mar Para lejos llevar Gotitas doradas de miel Un mosquito Sin miedo va en él Muy seguro De ser buen timonel Y subiendo y bajando las olas El barquito ya se fue Navegar sin temor En el mar es lo mejor No hay razón de ponerse a temblar Y si viene negra tempestad Reír, remar y cantar Navegar sin temor En el mar es lo mejor Y si el cielo está muy azul El barquito va contento Por los mares lejanos del sur Un barquito de cáscara de nuez Adornado Con velas de papel Se hizo hoy a la mar Para lejos llevar Gotitas doradas de miel Un mosquito Sin miedo va en él Muy seguro De ser buen timonel Y subiendo y bajando las olas El barquito ya se fue Navegar sin temor En el mar es lo mejor No hay razón de ponerse a temblar Y si viene negra tempestad Reír, remar y cantar Navegar sin temor En el mar es lo mejor Y si el cielo está muy azul El barquito va contento Por los mares lejanos del sur Ya he terminado niños Yo también Ese te pillo es para los dientes Mi Licky Junior Peinarse viene luego No te preocupes pequeñín Tu hermana y yo te enseñaremos Cómo se hace Mis dientes los te pillo así Te pillo así Te pillo así Mis dientes los te pillo así Cada mañana Mi cara la lavo así Lavo así Lavo así Mi cara la lavo así Cada mañana Cada mañana Cada mañana Cada mañana Cada mañana Yo siempre me peino así Peino así Y peino así, yo siempre me peino así, cada mañana Mi ropa la elijo así, elijo así, elijo así Mi ropa la elijo así, cada mañana Cada mañana, cada mañana nana Yo siempre desayuno así, desayuno así, desayuno así Yo siempre desayuno así, cada mañana Mi almuerzo guardo así, guardo así, guardo así Mi almuerzo guardo así, cada mañana Cada mañana, cada mañana nana Mi juguete lo elijo así, elijo así, elijo así Mi juguete lo elijo así, cada mañana Yo me despido siempre así, siempre así, siempre así Yo me despido siempre así, cada mañana Cada mañana, cada mañana nana ¡Wow! Impresionante Susanita Ya voy, pequeñín El abuelo solo le hace caso a mi Licky Junior Celos, 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 porque tengo celos Mi hermanito y mi abuelo siempre se olvidan de mí Yo no quiero, no quiero sentirme así No quiero sentirme así, es por culpa de los celos que no me dejan ser feliz No estés triste Pequeña mía, yo te quiero con el alma Eres la luz de mi vida No te enfades, es mejor hablar Porque hablando, compartiendo La vida te sonreirá Esto no es justo Yo también quiero su atención Que me quite este dolor No estés tan triste Sabes que te quiero con pasión Con todo mi corazón Celos, celos, porque tengo celos Tengo celos de mi hermano Porque no se fijan en mí Siempre pierdo No puedo competir Y es por culpa de los celos Que no me dejan ser feliz No estés triste Pequeña mía Yo te quiero con el alma Eres la luz de mi vida No te enfades Es mejor hablar Porque hablando Y compartiendo La vida te sonreirá